El próximo día 18 de noviembre las puertas del Teatro Cervantes se abrirán para acoger una actuación cargada de magia y de emociones a cargo del mago Torres. Una vez más, desde el Ayuntamiento de Linares, particularmente el área de festejo, apostamos de manera permanente y constante por los colectivos, asociaciones, entidades y, en este caso, cofradías de nuestra ciudad. Y es que las cofradías de nuestra ciudad, en algún otro modo, colaboran para aportar y dotar de actividad cultural y social la programación de la ciudad. También están presentes en eventos importantes, como el caso, por ejemplo, de las cruces y de la feria, y realizan una acción social y de caridad a lo largo de todo el año. Por eso, que a menos que el Ayuntamiento colabore cada vez que así se nos solicite. Bueno, y por su parte, pues, del mago Torres, ¿qué voy a decir del mago Torres? Que, bueno, que tiene una carrera de éxito que hace poco, hace pocos días lo vimos en un programa, en el televisivo programa de Gold Talent, con una actuación magistral y que, bueno, que volveremos a contar con su actuación, con la actuación de Sueño, el próximo día 18 de noviembre. Y sí quisiera resaltar que el mago Torres, desde su inicio, ha mostrado siempre una disponibilidad para todos los actos a los que se le ha solicitado, actos benéficos y solidarios, lo cual, pues, lo hace más grande aún. Así es que, nada, solicitar, animar a los linarenses, a los linarenses de todas las edades que nos acompañen, para poder disfrutar de esta noche de sueño cargada de emociones. Quisiera dar las gracias a Susana, nuestra concejala de Cultura y Festejo, porque, desde el principio, cuando me puse en contacto con ella, todo ha sido facilidades. La hermandad, estamos muy satisfechos y muy orgullosos del trato recibido por ella. Y, bueno, pues, queríamos resaltar precisamente eso, que su colaboración, muy necesaria, por supuesto, ha sido primordial para poder llevar a cabo este acto. Y luego, dar las gracias públicamente por segundo año ya a nuestro mago Torres, Antonio José, porque la verdad que su disponibilidad hacia nuestra hermandad es muy grande. Como bien ha dicho Susana, tiene la disponibilidad para todo linarens, pero es verdad que con nosotros se ha portado muy bien siempre y, encima, cada vez que lo hemos llamado siempre ha estado ahí. Como bien ha dicho Susana, nos ha sorprendido todo esta semana, precisamente con la actuación en Gotalen, que le decía yo hace un momentillo que, si me había gustado la actuación, todavía me había gustado más que hubiera dejado sin palabras a Rito Mejidete, que, por lo que se ve, es siempre el cañero en este programa y, sin embargo, con él se quedó gratamente sorprendido. Entonces, bueno, pues, queríamos dar las gracias desde la hermandad a Antonio José por su prestancia siempre a colaborar con nosotros. Como bien ha dicho Susana, la hermandad del Nazareno siempre está o intenta estar pendiente e intenta estar con todo lo que sea relativo y bueno para linarens. La hermandad, siempre que está en su mano y en su poder, acude a todos los proyectos que haya por Linares, acude a intentar que la fiesta de Linares se engrandezca más. De hecho, como bien ha dicho Susana, nosotros participamos en ferias, participamos en Cruces de Mayo, estamos ya preparando para este año volver a montar el Belén, para que Linares tenga un Belén para que la gente pueda disfrutar de él, ¿no? Que creemos que eso es algo muy importante. Sí, es verdad que pediría más colaboración por parte de muchos locales que hay cerrados y son reacios a dejar locales y sí que lo pediría. Y luego, la hermandad, pues, bueno, como habéis podido ver hace poco en redes sociales, la hermandad está siempre que los más necesitados lo necesitan, también está ahí. Como habéis visto, hemos dado 1.200 litros de leche a Caritas Parroquial de San Francisco para que ayuden a los más necesitados de la ciudad. En este caso, para lo de la actuación de Mago Torres, Antonio José, la hermandad lo va a dedicar a otro gran proyecto de la hermandad, que es la renovación de enseres de la cofradía, porque en este caso el paso de San Juan estaba muy deteriorado y la hermandad ha tenido que afrontar la construcción de uno nuevo. Y, bueno, pues, esos son unos gastos muy grandes que, bueno, a través de esta actuación, pues, va a ser una ayuda más para poder llevar los efectos. Y, como bien decimos, la hermandad, a pesar de que siempre que puede estar con todo Linares e intenta ayudar a los más necesitados, intenta estar siempre ahí, también la hermandad tiene que subsistir y tiene que moverse y tiene que generar para que el viernes santo, cuando el nazareno sale a la calle, todos sus titulares salgan los más decentes posibles. En este caso, como digo, este proyecto es importante y gracias a la colaboración de Antonio José y de otros donativos que vamos a tener, pues, bueno, vamos a poder llevarlo a cabo. Quiero resaltar también que, bueno, pues, para nosotros contar con ayudas del tipo de la actuación que vamos a disfrutar el próximo 18 de noviembre a las ocho y media de la tarde en el Teatro Cervantes, bueno, pues, es un orgullo, porque ya no solo por lo que nos va a ayudar, sino que estamos gracias, lográndolo gracias a la colaboración de un linarense de pro, de un linarense como es Antonio, que es muy querido en la ciudad y que, bueno, él te muestra también su cariño hacia la ciudad. Entonces, yo no me quiero extender más, quiero resaltar las gracias a, en este caso, a la área de festejos por parte de Susana, con su colaboración, que, como digo, es primordial y, por supuesto, a la más importante de todas, que es la actuación de Antonio José, de la que vamos a disfrutar todos, porque encima que vamos a recibir su ayuda para poder llevar este proyecto a cabo, encima vamos a disfrutar con su actuación. Así que darle las gracias, dar las gracias a todos, pediros que intentéis ayudarnos a que esto se haga público para que Linares pueda disfrutar de la actuación de Antonio José y nadie se quede sin poder enterarse de que, bueno, vamos a disfrutar de un gran espectáculo el próximo 18 de noviembre. Entradas van a estar en el establecimiento punto D de Linares, en la calle Viriato, justo para el que no lo conozca, es justo enfrente de la sacristía de San Francisco, haciendo esquina con la calle Espronceda. Así que allí van a estar disponibles para todo el que quiera adquirirlos. Y el precio en patio serán 10 euros y… ¿Anfiteatro es lo de arriba? Yo soy muy moro para eso. Aparte, de arriba son 8 euros, ¿vale? No son precios caros, son precios asequibles y precios populares. Lo primero agradecer a ti, Susana, al Ayuntamiento de Linares y en especial a ti, bueno, por las facilidades que dais para seguir haciendo cosas por nuestra ciudad, desde el área de escultura y de festejo. También agradecer a ti, Ramón, y a Rafa, que no podía estar aquí con nosotros, pues, bueno, pues que contéis conmigo para realizar, pues, actos así, bonitos. Yo trato de aportar, pues, mi granito de arena, pues, para intentar ayudar en la medida de lo que se pueda. Y, bueno, pues, que esperamos que ese día 18, pues, podamos disfrutar, que podamos viajar juntos a ese mundo de los sueños. Decir que es un espectáculo familiar, tanto no solo para niños. Yo me atrevería a decir que incluso le gusta más a los mayores que a los pequeños. Magia que tiene que ver con los sueños, con las emociones, con los valores y que vamos a tratar de viajar todos durante aproximadamente dos horas que dura el espectáculo. El día 18, pues, viajar a ese mundo del que a mí me gusta hablar, en el cual en esas dos horas todo es posible. Así que invito a toda la gente que ayude, que colabore, que asista y que se puedan divertir. Gracias.